Entérate sobre las 12 personas que servirán en el juicio de James Holmes. Te contamos quiénes visitaron la horaria este sábado. ¿Y qué clima nos depara este fin de semana? Esto y mucho más en Solo Minutos. Buenos días y bienvenidos a su noticiero TVMED. Les saluda Jocelina Bendaño. Y Sergio Ornelas, nuestra reportera Yanis Carras, que nos acompaña esta mañana con un informe especial. Yanis. Gracias Sergio. Y el campus de Auraria siempre vibra con energía joven, pero anualmente esa fuerza toma sabor latino. Convocados por Servicios de la Raza y la Raza Youth Leadership Institute, el 18 de abril se celebró en Auraria una conferencia para estudiantes hispanos de preparatoria. Si un joven no estaba pensando en colegio, a lo mejor llega aquí y ve que hay otros jóvenes que también tienen el mismo interés. Ahorita es más como darle los recursos y ponerlo en la mente que sí es algo que pueden hacer. Los jóvenes participan en sesiones de arte, liderazgo, orientación vocacional y profesional, asuntos legales y conocen opciones de estudios. Unos mil jóvenes están presentes en este evento el día de hoy. Vienen de todo Colorado y hablamos con algunos de ellos para saber cuáles son sus expectativas como futuros estudiantes universitarios. Unas veces sí quiero hacer policía y unas veces quiero lo más que escribir. Estoy emocionado porque tengo preguntas sobre la universidad que puedo contestar acá. Quiero estudiar ingeniería. Mostramos a los chicos que hay gente dispuesta a ayudarles, que hay otros estudiantes en su misma situación y que finalmente pueden tener las oportunidades que se merecen. Quiero ser un doctor o trabajar con computadoras. Y entre sonrisas y juegos, estos estudiantes reciben información y motivación que demuestran que los sueños no tienen fronteras. MSU Denver Para MSU Denver, esta conferencia puede atraer nuevos posibles estudiantes hispanos que pueden ayudar a que la institución alcance su estatus HSI para el noticiero TVMED. Janice Carrasquel Gracias Janice por ese reportaje. Y bueno, ya se va acercando el verano y con este llegan los días para registrarse en clases y tal vez encontrar un trabajo. El campus ofrece muchos trabajos en el verano. Los estudiantes además de estudiar también pueden trabajar en el campus de horaria. Para obtener información sobre estos vacantes pueden ir al taller de trabajos el 29 de abril de 1 a 4 de la tarde en la oficina del Tivoli 2015. El taller se enfoca en informar a los estudiantes cómo y cuándo pueden aplicar. Para más información vaya a la página de web www.msudmer.edu, diagonal career o acude en persona para preguntar cómo aplicar. Para una conferencia exclusiva en horaria, el Cónsul General de Corea del Norte, Dongman Han, viaja desde San Francisco este jueves 30 de abril. La Asociación de Estudiantes Coreanos de Horaria invita a estudiantes y público en general a participar en la conferencia gratuita llamada El Impacto de Corea del Sur en los Estados Unidos. Es de 5 a 7 p.m. en el Student Commons Building, Sala 2504. Más de 4 mil estudiantes en el campus de horaria hicieron escuchar su voz en las elecciones estudiantiles de 2015. Varias medidas se encontraban en las boletas, entre ellas la propuesta de remodelación al frente del Tivoli y un posible aumento en los pases para el transporte público. De los votantes, el 74% votó a favor del nuevo parque en frente del Tivoli, mientras que un 26% estuvo en contra de esta propuesta, ya que esta medida fue aprobada incrementará la colegiatura. Otra medida aprobada y que aumentará el pago semestral es el programa para el base del RTD. El 93% de los estudiantes estuvo a favor de continuar con este programa. La aprobación final de estas medidas están en espera, ya que deben ser firmadas por las tres instituciones en el campus. El costo estimado de la continuación del programa RTD no excedería los 97 dólares por estudiante. De ser probadas por el comité, todas las medidas entrarán en vigor para el semestre del otoño de 2015. Tras un largo periodo de frío y algo de encierro, bien vienen momentos de distraerse al aire libre. Es por eso que esta semana los estudiantes disfrutamos de la Feria de Primavera Spring Spring. En esta feria, cada año los estudiantes ponemos los libros a un lado y disfrutamos junto a nuestros compañeros de bandas musicales, juegos, regalitos y dulces gratis. Aprendemos sobre organizaciones estudiantiles disponibles, mientras disfrutamos de una variada oferta gastronómica con carritos de comida y ventas de curiosidades. Y le recordamos a los estudiantes que aún tienen tiempo de registrarse para el semestre del verano. Es una manera muy conveniente de avanzar en los requisitos de tu carrera. Los horarios para el semestre de otoño también ya se encuentran disponibles en la red de la escuela. Lo pueden obtener en la página de la universidad bajo el calendario de eventos. Este próximo miércoles 29 de abril se lleva a cabo una comida para los miembros del personal y profesorado de la universidad. Este evento se ha organizado en nombre del presidente Steven Jordan y su esposa Rudy. Se lleva a cabo en St. Cachingtons entre las 11 y media AM y las 1 y media de la tarde. No olvides traer tu identificación escolar para asegurar tu admisión, ya que está dedicado para honrar el esfuerzo de todos los individuos que trabajan para esta institución. Para tener la oportunidad única de presenciar una antigua ceremonia maya, no tienes que viajar a Yucatán, solo tienes que venir al campus este domingo. Yetzmeques es un rito de paso precolombino que marca el momento en que el niño se convierte en un miembro de la comunidad maya. El rito define la personalidad, identidad social y responsabilidades con la comunidad. El chamán maya de México, Don Tiburcio, demuestra este rito al público por invitación del Departamento de Sociología y Antropología. El miércoles 29 de abril es el día nacional de la mezclilla, pero no es por el amor a los famosos jeans que todos usamos. Este es el día de concientización por la violencia sexual para apoyar la causa. Solo debes usar tus pantalones de mezclillas favoritas ese día. También se llevan a cabo talleres en la taberna del Tiburí para aprender sobre esta campaña nacional e informar a los estudiantes sobre los mitos de la violencia sexual. Bueno, Sergio, definitivamente hay que ponernos nuestros pantalones de mezclilla el miércoles para apoyar esta causa. Así es, y todos los estudiantes se les invita a que participen, al igual como hombres y mujeres, ya que es muy importante apoyar estas causas. Así es. Así. Y bueno, aquí está María con un corto pronóstico. Gracias, Sergio y Jocelyn. Como podemos ver, las condiciones actuales para el campus de Aurora son de 58 grados. Como máximas estarán en los 64 grados y mínimas en los 40 grados, con vientos de hasta 8 millas por hora yendo hacia el norte del estado. Y como podemos ver, tendremos un poco de lluvia y rayos para el atardecer. Y ahora pasando hora por hora, como podemos ver, a las 2 de la tarde tendremos máximas en los 58 grados. Y a las 3 de la tarde tendremos 63 grados. Y pasando a las 4 de la tarde tendremos 62 grados. Y pasando a las 5 y 6 de la tarde las temperaturas empezarán a bajar hasta los 50 grados. Y ahora pasando a los promedios. Como podemos ver, las altas son de 62 grados. Y el récord se rompió en 1992 con la máxima de 87 grados. Y ahora pasando al día de mañana, tendremos las temperaturas en los 63 grados y mínimas en los 38 grados. Con un poco de lluvia al atardecer. Como podemos ver, tendremos lluvia en las tardes. Y no se muevan porque más a rato les traeré el pronóstico extendido. Pasando con ustedes, Jocelyn y Sergio. Muchas gracias, María. Y al regresar... Entérate como algunas pastillas dietéticas pueden ser fatales. Ya regresamos. En Auraria todo cambia. Siempre hay cosas nuevas que ver y hacer. Por eso, en tu noticiero TMM te informamos todo lo que necesitas saber sobre lo que ocurre en la universidad, nuestra región y más allá de nuestras fronteras. Todos los viernes a las 10.30 de la mañana por el Canal 54 de Comcast en el Área Metropolitana de Denver. Y el Canal 20 en el Campus La Auraria. Manejar medio tomado podría costarte cerca de 10.000 dólares. Tendrás que enfrentar muchos gastos de abogado, serias multas y altos recargos en tu seguro. Podrías perderlo todo. Nada te quitará tanto las ganas de tomar como ser detenido por manejar entonado. Porque manejar entonado es manejar borracho. Todos tenemos un sueño. El mío era ver el océano. Y con un poco de ayuda, lo logré. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org diagonal español. Gracias por su continuada sintonía. Casi tres años después del trágico tiroteo del cine de Aurora, los fiscales decidieron sobre las 12 personas que servirán como jurado en el caso de James Holmes. Es un jurado diverso, conformado por civiles de todo tipo de profesiones y clase social. Entre ellos está una sobreviviente de la masacre de la preparatoria Columbine y una mujer hispana. Estas 12 personas decidirán el futuro de Holmes, quien está acusado de matar a 12 personas y herir a más de 70. Holmes se declaró no culpable ante estas acusaciones y su juicio comienza este próximo 27 de abril. ¿Qué tienen la Estatua de la Libertad, la Casa Blanca y la Campana de la Libertad en Común? Una de ellas es que todos son monumentos históricos, pero además todos llegan de visita a Colorado. Así es, réplicas de estos monumentos hechos con Legos están en el Centro Comercial de Park Meadows. La exhibición es parte del Lego Americana Tour y las estructuras están desplegadas por todo el Centro Comercial. Park Meadows es la única sede donde se mostrarán estas obras de arte. La exhibición es gratuita y puede disfrutarla hasta este 26 de abril. El reverendo Federico Lombardi, vocero del Papa, confirmó el miércoles pasado que el Papa hará una visita a Cuba antes de comenzar su gira por Estados Unidos. De acuerdo a varias fuentes, incluyendo Univision, el Papa es considerado uno de los protagonistas del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Las fechas de dicha visita aún no se confirman. Mientras tanto, el Papa Francisco visitará tres ciudades de Estados Unidos empezando el 23 de septiembre, dará un discurso ante el Congreso y se reunirá con el presidente de la nación en la Casa Blanca, hablará ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York y asistirá a una reunión de familia en una iglesia de Filadelfia. Aproximadamente 8.8 millones de residentes permanentes podrán obtener la ciudadanía americana debido a un nuevo Plan Estratégico Federal de Integración de Inmigrantes y Refugiados que se presentó el viernes pasado. Univision Noticias reportó que la asesora de Política Nacional del presidente Barack Obama, Cecilia Muñoz, presentó dicho plan y se examinará a finales del 2015. El plan cuenta con la colaboración de varias instituciones del gobierno y se enfoca en fortalecer las actuales leyes de naturalización y la participación ciudadana, promoción del desarrollo de habilidades y negocios y la integración licuística. Y el Senado mexicano aprobó una reforma constitucional que crea un sistema nacional anticorrupción para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción. La nueva ley que ya había pasado por la Cámara de Diputados fue apurada por el Senado 97 votos a favor y ayuda a que se investigue la forma en que los estados y municipios invierten los recursos dados por el gobierno federal. México, que ocupa el lugar número 103 en 374 naciones en el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional, solo ha sancionado a 7 funcionarios de las 2.500 denuncias que se presentaron en el 2012. Esta ley fue apoyada por el Partido Revolucionario Institucional conocido como PRI. Quienes compran pastillas dietéticas por Internet pueden estar corriendo más riesgos de salud de los que se imaginan. Así lo advierten expertos médicos tras los reportes sobre la muerte de una joven británica de 21 años. Eloise A. Perry buscaba adelgazar rápidamente y consumió ocho pastillas que contenían una sustancia tóxica conocida como DND. Esta sustancia está prohibida en los Estados Unidos y según expertos, ninguna dosis es segura. Usar estas pastillas puede parecer inofensivo, pero esta tragedia nos muestra cuán peligrosos pueden ser. Y Blue Bell Creamers está retirando todos sus productos del mercado como medida de precaución ante un brote de listeria. Yogurt y sorbetes, entre otros postres congelados, fueron eliminados de las tiendas. La listeria es un organismo que causa graves infecciones en niños, ancianos y las personas con un sistema inmune débil y hasta podría ser fatal. Un comunicado de la compañía dijo que Blue Bell decidió hacer el retiro por voluntad propia después de encontrar listeria en sus productos en dos ocasiones diferentes en el mes de marzo. Clientes que hayan comprado productos Blue Bell pueden devolverlos por reembolso completo. En México, las autoridades recuperaron el contenedor con material radioactivo que había sido robado la semana pasada en el estado de Tabasco. Se trata de una cápsula de Iridio 192 utilizado para radiografía industrial móvil. El material fue robado de un vehículo de la empresa que lo utilizaba y fue encontrado abandonado bajo un puente. Y alerta roja en la región chilena de los lagos en el sur del país tras la entrada de erupción del volcán Calbuco que levantó una columna de ceniza piedras y humos unos 20 kilómetros de altura. Las autoridades ordenaron la evacuación de miles de personas de los pueblos aledaños al volcán. A pesar de su ferocidad, la belleza del fenómeno es compartido en fotos en las redes sociales. Nueva York recibió lluvias torrenciales que fueron seguidas por cuatro arcohírus que se expandieron por los cielos en la madrugada. Amanda Curtis, directora general de una empresa de moda en Nueva York, fue la suertuda que tomó la fotografía y la compartió en Twitter. Pensó que solamente era uno, pero al verlo más de cerca se sorprendió al ver que realmente eran cuatro. Esta no es la primera vez que se ven arcoiris múltiples. El esplendor de una escena tan asombrosa puede dejar a muchos sin palabras o incluso llenos de emoción. Gracias, qué bonito eso del arcoiris. Ojalá podamos ver uno acá en Colorado muy pronto. Y hablando de Colorado, como podemos ver, tenemos baja precipitación, lo cual estará causando lluvia para nuestro estado de Colorado. Como podemos ver, acá al sur del país tendremos alta precipitación y aquí tendremos frente caliente y frente frío, lo cual se estará moviendo hasta que los dos se junten. Y como podemos ver, para el clima nacional el día domingo, las condiciones no cambian mucho, las bajas precipitaciones siguen para nuestro estado, lo cual estará causando mucho más lluvia con un poco de nieve, como podemos ver, para algunos de los países en el norte del país. Y como podemos ver, acá las precipitaciones calientes y las precipitaciones heladas ya se juntaron, lo cual hizo que es causar a la precipitación baja para el noreste del país. Y ahora pasando al pronóstico extendido, para el día lunes tendremos máximas en los 54 grados, mínimas en los 36 grados, para el día martes tendremos 62 grados y mínimas en los 38 grados, para el día miércoles y jueves las temperaturas se irán altas con cielos soleados en los 70 grados y mínimas en los 50 grados y para el día viernes tendremos rayos y lluvia en los 75 grados y como mínimas en los 47 grados. Como pueden ver, chicos, tendremos mucha lluvia esta semana. Bueno, sabes que yo me alegra de que vamos a estar recibiendo lluvia ya que esto ayuda a que el nivel de sequía se mantenga bajo aquí en nuestro estado. Sí, y pues a mí de hecho me encanta la lluvia y va a ayudar que el césped se ponga verde y bonito para el verano. Así es. Y bueno, ya regresamos después de una corta pausa. No se vayan. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear, evita chocar. Aprende más en evitatextear, evitachocar.org. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Bajo todo lo que somos, todos somos seres humanos. Y cuando le tendemos la mano a uno, podemos influir en la condición de todos. Eso es lo que significa vivir unidos. Quizás está muy concentrado. Quizás le gusta cómo dan vuelta las ruedas. Quizás le encantan los camiones. La interacción obsesiva con objetos es una de las primeras señales de autismo. Conóce las demás señales hoy. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Mantén tu familia a salvo. Visita foodsafety.gov barra de Gonal Español. Hola amigos, buen día. Les saluda Andrea Herrera. Ya que el verano está a la vuelta de la esquina, prepárense que la música latina está por estallar a lo grande. Aquí están los conciertos más anticipados. Son muchos los artistas que vienen cada año durante el verano, pero son pocos los que se juntan que cantan en español. Este verano, siendo diferente, tenemos a varios de nuestros cantantes favoritos. Una de las cantantes que ha subido como la espuma este año, Lana Del Rey, se presenta en el Red Rocks Amphitheater a las 7 y media de la noche el día 12 de mayo. También se presenta el día 14 de junio a las 7 p.m. Uno de nuestros cantantes más románticos en el Pepsi Center viene a Denver, el guapísimo dominicano Romeo Santos. Pero no termina ahí. Como si no fuera suficiente, viene un artista que hace que se nos muevan los corazones. Viene el mero mero el booking. Sí, créanlo, Marco Antonio Solís se presenta en Denver el 24 de julio en el Pepsi Center junto con otro de nuestros grupos favoritos, Camila. 10 cantantes vienen este verano, así que apúrese en agarrar sus boletos porque volarán. Para el noticiero TVM, Andrea Herrera. Ahora, no solo los conciertos son las actividades principales este verano. Muchas carreras populares llegan a cabo que estarán llenas de color y diversión. Una de estas es la carrera del graffiti que se lleva a cabo el 25 de abril. Otra carrera que está prevista es el de la burbuja que se lleva a cabo julio 18 que está la espuma de color cubre cada pulgada de tu cuerpo desde los dedos de tus pies hasta la cabeza. Y para finalizar, la resbaladilla de boulder que mide mil pies y que baja por toda la ciudad. El evento está programado el 18 de julio y los boletos están ahora a la venta. Y de carreras que vienen a una carrera que llega a su fin con 53 años al aire, Mario Gutzberger, mejor conocido como Don Francisco, nos dice adiós. El show que tenía muchos seguidores en sintonía cada sábado casi termina. Aunque Don Francisco no ha dado ninguna razón detrás de la cancelación de su programa, es sin duda alguna una noticia que rompe el corazón de muchos. Sábado Gigante fue un gran éxito desde 1962 en el Canal 13 de Chile y ha llegado a la cima en 1986 para ser emitido en los Estados Unidos y en más de 40 países. Aunque Don Francisco no estará más en Univision, él seguirá ayudando detrás de las cámaras. Buena suerte, Don Francisco. Bueno, y de la pantalla chica a la pantalla grande, vemos que nos destaca este fin de semana en el mundo del cine. Días después de que Vincent está internado en un centro de rehabilitación conoce a María, una joven que le cambia el mundo. María, aunque es un poco distinta que Vincent, ayuda a que el joven abra sus ojos y descubra que hay más en el mundo de lo que ellos conocen. Pronto los dos se convierten amigos después de que María se roba las llaves de la consejera y se lleva a los dos muchachos, Vicente y Alex, en un viaje que nunca olvidarán. Seis años después, Paul Bart, ex policía de seguridad, se va de vacaciones. Paul y su hija que pronto atenderá el colegio deciden ir de vacaciones a la ciudad de Las Vegas. Sin embargo, lo que no tenían en cuenta era que sus vacaciones pronto se convertirán en una misión de rescato. Después de que Bart se entera que el hotel está de bajo peligro, las cosas cambian y el oficial de seguridad regresa. Bueno, ¿y cuál película van a ver este fin de semana? Pues sabes que yo prefiero ir a ver la de Monkhov ya que se ve que está muy divertida, ¿no creen? Sí, luego Kevin James es un actor muy chistoso, me gustan sus películas. Muy conocidas. Yo tal vez no voy a ir a ver las películas, pero los conciertos sí, me gustan todos los artistas que van a venir. Sí, ¿verdad? Romeo Santos es uno de los más esperados creo que aquí en nuestra ciudad, así que hay que apartar esos boletos porque como dices... Bueno, mi favorito sí era Camila. Camila, bueno, Camila, bueno, pues sí. Bueno, y bueno, así es como finalizamos esta última edición del noticiero TM de parte de todo el equipo les agradecemos su sintonía. No se olviden de hacernos like en Facebook y seguirnos en Twitter. Nos vemos el próximo semestre. Suerte en los exámenes finales. ¡Gracias! ¡Gracias!